Hola gente, ya necesitamos unas enderpearls tocutres, ahora nos podemos esto teletransportar, pero esta vez no son con enderpearls, sino con... Mirá, mirá, con un arco, ahora solo necesitamos un arco y flechas para teletransportar... WTF, WTF, que ha pasado? WTF? WTF, WTF, a su máquina, pero bueno, WTF me teletransporta y WTF?